Se da la partida de la séptima, justo al partir ha caído el jinete Martín Chuan, del número 3, Inmaculada. Repetimos, al darse la partida cayó el jinete Martín Chuan, del número 3. De inmediato, Jiren Estel toma la punta. En el segundo lugar se va ubicando por el centro de la pista, ganando el terreno Chica Bandida. En el tercer lugar, muy cerca al grupo, se aprecia a Bella Australia. También lo viene haciendo Blue Mystic. Han ingresado al poste de los últimos 1.400 metros. Jiren Estel es la que marcha en la punta. En el segundo lugar lo hace Chica Bandida. En el tercer puesto, mejorando por el lado de afuera, lo hace Chino Mabro. Muy cerca, lo viene haciendo Dorada. A continuación, marcha a Dios. Luego han dejado a La Banera. Van ingresando así al poste de los últimos 1.100 metros. Jiren Estel en la punta, segunda Chica Bandida. En el tercer puesto, Blue Mystic. En el cuarto lugar, Dorada. En el quinto lugar, La Banera. Sexta lo hace a Dios. Muy cerca ha quedado Chino Mabro. A continuación, Bella Australia. Llegaron al poste de los últimos 1.800 metros. Jiren Estel es la que marcha en la punta. En el segundo lugar, Blue Mystic. En el tercer puesto, Chica Bandida. Cuarta a Dios. En el quinto lugar, Dorada. Luego mejorando por el lado de afuera, La Banera. En plena curva, ha dominado Chica Bandida. En la recta final, Chica Bandida adelante. En el segundo lugar, lo hace Jiren Estel. Tercera Dorada. Cuarta a La Banera. Sebastro Pola y cortando sitio por el medio. Faltando exactamente 250 para la meta. Dorada marcha en la punta. La Banera en el segundo lugar. Tercero a Dios encima. Faltan 80. Dorada con ligera ventaja. Sigue avanzando a Dios. Por dentro lo hace Jiren Estel. Faltan 20. Dorada, Jiren Estel. Jiren Estel, Dorada. Llega la meta. El tercer puesto. Muy discutido para Dios con La Banera. Más atrás, Pinaliza. Aristócrata. A continuación, Sebastopol. Más atrás, Bella Australia. Luego, Blue Mystic. Hay llegada de fotografía en la séptima carrera. Entre el número 9, Jiren Estel con Raúl Díaz Torres. Y el número 15, Volada. Volada. Buenos días. Gracias por ver el video.